¿Qué es el Tribunal de Pena? Sí, el señor Díaz Lamas Lucas, con cuatro fechas de suspensión. Bueno, en cuanto a la próxima fecha, ¿qué nos puede decir? Digo esto porque Párez se habló de que se iba a aumentar el arancel, digamos, de la gente de la policía, ¿no? Sí, esta mañana estuvimos reunidos con la gente de la policía, tuvieron todas las predisposiciones de nosotros, así que estamos agradecidos con eso. Y bueno, sí, sigue la policía con nosotros, acompañándonos, y bueno, seguimos igual. ¿Se viene la próxima fecha? ¿Cuáles son los partidos? ¿El orden los mismos? Sí, bueno, el primer partido juega Boca-Santa Lucía, en el segundo turno el Club 10 de mayo con Juventud Unida de las Chacras, y el último partido el Club Altegracias con el Club Defensor de las Pampas. Vamos a respetar el horario a partir de las 13.30, ya tienen que estar todos equipados, cambiados, para salir a la cancha. ¿Y la modalidad de hacer el sorteo de árbitros está en ese mismo día? Exactamente, sí, con los capitanes vamos a hacer un ratito antes que empiece el partido el sorteo de los árbitros. Gracias.